Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es Mucho bullying a la vista, demasiado poderoso alimento pa' mis ojos porque está de revista Puede ser que no sea famosa pero yo paga cualquier artista Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista La acera es tu pasarena, luz estrella Ay, 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 con tu estilo matalo Ay, 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 formate un escándalo Sensual bebé, come arriba la copa, sigue sexy la roba No importa la marca si ella es la que le da la vida a la roba No hace falta la fama, todo el mundo la clama Son muchas las superestrellas que ponen la zona en llamas Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es Tiene la carretera para avisar, es que está pasando algo descomunal He visto millones de mil universos, la cosa es que con todas me quiero quedar Con todas esos cuerpos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico De lao a lao, de lao a lao La acera es tu pasarena, luz estrella Ay, 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 con tu estilo matalo Ay, 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 formate un escándalo Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, la acera es tu pasarena, lúcete Ay, 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 con tu estilo matalo Ay, 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 formate un escándalo Gracias.